hola chicas chicos por aquí andamos en la preparación de la comida ya tengo aquí bistec que estoy cociendo con juguito de naranja pimienta ajo este sal bueno está quedando delicioso porque vamos a hacer taquitos de bistec también estoy haciendo romeritos y espero que me queden deliciosos porque a la bebé y a mí nos encantan los romeros ya le puse papita nopalitos me faltan unos camarocitos secos a ver si luego los consigo pero por lo pronto pues estamos adelantando la comida por aquí te muestro los acompañantes que vamos a estar utilizando este col pepino rábanos limón salsita de aguacate congelado ya tenía el aguacate congelado lo saqué lo puse en agua fría y lo estuve licuando con su chilito salecita y así quedó y la salsita de tomate cocido no puede faltar no pues como no por aquí tengo masa mira voy a hacer unas ricas tortillitas así recién hechas vamos a recoger ese tiradero esta carne que ves aquí pues también la estuve comprando ya la estuve ya le puse su pimienta su ajito cebolla y ya está lista para irse al congelador de nada más y ya tendremos para otro día hacerlo a la mexicana oa ver qué porque bueno no es la que estuvo sobrando de la que estuve cociendo para los taquitos de bistec que será la comida del día de hoy pero esta carne ya se va al congelador por aquí mira te muestro estos aguinaldos que nos estuvieron dando en la posada por aquí donde vivimos pues en las iglesias hacen posadas acostumbran dar posada y nos dan estos aguinaldos obviamente van variando depende de la gente los encargados que les toque la posada pues te van dando diferente aquí mira trae caña mandarina naranja y unos dulcecitos estos pues son como que iguales pero yo los veo un poquito diferentes traen una mandarina una naranja un pedazo de caña traen un bocadín igual son deliciosos y los cacahuates que son muy tradicionales en esta temporada pues no pueden faltar este creo que no traen tejocote otras veces si le ponen un poco de tejocote pero pues hoy no tocó tejocote pero ya tendremos este jícama mandarina naranja y caña para hacer un ponche pero esto es lo que nos dan cuando vamos a la posada después de rosario de cantar los villancicos pues salimos y ya nos dan nuestros aguinaldos y también ponchecito y pues no les he grabado la posada porque es en la noche y se ve todo oscuro por aquí les muestro que es hora de contar nuestros ahorros que estuvimos haciendo durante el año la verdad que nos fue muy bien es un ahorro de 20 pesos diarios y un sueldo de 100 pesos a la semana pero bueno este vídeo ya lo vieron seguramente porque se los voy a subir a parte de este blog va a ser antes obviamente por aquí les muestro cuánto ramos cuánto gastamos con cuánto nos quedamos y pues nada chicas ya tenemos al final de verdad guinaldo por ser ama de casa que no lo merecemos y pues un dinerito extra por estas fechas no nos viene nada mal ahora es momento de administrarlo de hacer compras inteligentes de compartir un poquito porque no porque pues es abundancia y la abundancia hay que compartirla porque no ahora aquí ya es hora de comer ya tengo los taquitos de bistec que ya vieron que los estuve preparando con su salsita verde de guacamole con sus verduritas y pues provechito si vas a comer por acá ya andamos por el mercado de xochimilco venimos a comprar unas cosas que mi hija necesita pero que creen que no encontramos nada de lo que ella quiere entonces nada ya vámonos de regreso a la casita y de paso pues les muestro esta decoración navideña que van a encontrar aquí en xochimilco coctelitos de fruta vean la chica y está pelando los manguitos de estar mando los vasitos con su sandía mango piña y tenemos arbolitos naturales y artificiales obviamente son mucho más económicos comprarlos en estos puestos que en tiendas departamentales también hay mucha flor de nochebuena las piñatas no pueden faltar por estas fechas siempre baja mucha gente de los pueblos cercanos a vender su mercancía que ellos mismos cosechan por ejemplo la nochebuena pues ellos la cosechan la siembran la cosechan las piñatas ni que se diga verdad ellos mismos las elaboran aquí tenemos el musgo este muchas cosas para los nacimientos que se acostumbra hacer aquí en méxico muchas figuritas de todos los tamaños este la vaquita que el gallo bueno todo lo que acostumbramos poner los mexicanos en un nacimiento por acá ya andamos por bodegorrera y miren nada más con que nos encontramos hay mucho maquillaje bueno sombras sobre todo hay un buen de sombras diferentes tamaños diferentes precios para que tú escojas el que más se adapte a tus necesidades económicas para regalar mira esta cajita de cosméticos está bien bonita y pues igual los precios los ves en la pantalla espero que este recorrido te guste que te suscribas que me dejes tu dedito arriba que de esa manera pues me estás apoyando mucho y pues bueno por aquí seguimos viendo los cosméticos de las cosmetiqueras no pueden faltar en el color rosa y morado morado es mi favorito creo yo y de aquí pues si te hace falta una olla de presión pues aquí la tienes es de 6 litros y el precio igual te lo dejo en la pantalla un extractor de jugo para hacer los juguetes verdes la licuadora tampoco puede faltar la batidora a mí me anda haciendo falta una batidora pero bueno no estamos en condiciones de comprar el microondas también se me hace que está a buen precio la pasta chicas no pueden faltar los coditos para hacer la sopita fría ven nada más ese tamaño es ya kilo y pues su precio está en 33 pesitos el espagueti tampoco para hacerlo a la crema o al perejil a la mantequilla en 24 pesitos yo vine por manzanas y me encontré esta embolsada en 29 pesos el kilo es una manzana pequeña pero está muy buena la piña en 21 pesos el kilo también me llevé una piña los pavos no pueden faltar en esta temporada y el kilo está en 124 pesitos la papita para ponerle a los romeritos pues se me hace que está un poco carita pero bueno aquí están 39 pesos y por aquí pues la gente anda escogiendo sus romeritos que estaba el kilo en 9 90 o sea que se necesitaba económico el bacalao no puede faltar aquí tienes mira esta charola se ve bastante fresco y su precio está en 249 pesitos a mí casi no me gusta guisar el bacalao porque pues a mi familia no es como que su favorito pero prefiero comprarme un poquito ya guisado para probarlo a mí si me gusta mi familia no el camarón ya lo viste también en la pantalla están las charolitas para hacer las tortitas de camarón o poner camarón a los romeritos por aquí tenemos variedad de lomos preparados adobados rellenos me echados a la naranja el natural también está en 89 pesos el kilo de lomo o pierna la cremita para ponerle la sopa no puede faltar en 20 pesitos ven nada más esto en esta marca por acá tenemos la fruta para hacer un ponchecito tenemos el tejocote la guayaba caña bueno de todo para preparar esta deliciosa bebida calientita llena de vitaminas por toda la fruta cítrica que le ponemos y pues nada espero que este blog haya sido de tu agrado gracias por el apoyo que me das en cada uno de mis vídeos te lo agradezco mucho te mando un fuerte abrazo que pases una feliz navidad que tengas mucha paz mucha unión con tu familia y pues nada nos vemos en un próximo vídeo bye bye